La siguiente presentación o ponencia forma parte de una trilogía que hemos programado a lo largo de las distintas ediciones, hasta seis que tenemos en sesiones dobles de lanzamiento de la semana online. El objeto es uno muy curioso o muy concreto, que es compra pública innovadora. Bueno, en un momento en el que hay unas restricciones presupuestarias importantes, que no hay demasiadas órdenes de ayudas, convocatorias abiertas, etc., a nivel nacional en particular y a nivel autonómico, sí hemos visto de la mano del Ministerio que hay una serie de oportunidades importantes en relación con un concepto que se llama compra pública innovadora. Para daros dos pinceladas, pues bueno, pues estamos hablando que de un presupuesto importante como el que tiene el Gobierno, el Gobierno de España en contra de la República, al que hay que sumar los presupuestos de las comunidades autónomas, estamos hablando de que hasta un 3% de esas compras que se pudieran vincular bajo este epígrafe. Estamos hablando de más de 100.000 millones de euros al año en compra y esto podría ser, ya os digo, podría tener un efecto importante y nos interesa que lo conozcáis desde la escala de vuestras empresas. Como os decía al principio, la trilogía incluye una primera presentación que tenéis disponible ya en el espacio propio de la escuela y en particular del programa que hizo Luis Cueto por parte del Ministerio, Luis Cueto y Álvarez de Sotomayor, que era Introducción a Compra Pública Innovadora desde la perspectiva del Ministerio de Economía y Competitividad. Hay un segundo paquete que fue de la semana pasada, donde CEDETI hizo lo propio, pero ya desde la perspectiva de oportunidad empresarial y con un detalle bastante extensivo e intensivo de los distintos programas de ayuda, los importes, las modalidades, los plazos, etc. Y la idea era de completarlo con la presentación de hoy, donde, además de hacer un repaso a distintos casos, ejemplos, buenas prácticas, etc., se hiciera especial énfasis en la perspectiva de las comunidades autónomas. De manera que habrá un cierto repaso de lo que es compra pública innovadora, otro ya muy práctico, de lo que es el esquema de financiación de estas compras, ya vinculado a proyectos, a actuaciones concretas. Para ello, contamos con Joaquín Alonso Andaluz, que trabaja en Sodercán, la Sociedad para el Desarrollo de Cantabria. Es director de una de las empresas que han puesto en marcha, precisamente, para la gestión de la compra pública innovadora, si no recuerdo mal, en relación con tecnologías de información y comunicación. Es decir, que tenemos una persona, en este sentido, con el máximo de visibilidad para poder trasladaros su visión y, eventualmente, poderos responder a un planteamiento. Joaquín trabajó conmigo, ¿verdad?, ya hace bastantes años, ya hace diez años, en el Centro de Enlace para la Innovación, en la Comunidad de Madrid, que fue el más grande, yo creo, que tuvimos en España en su momento. Temas de transferencia de tecnología, vigilancia tecnológica, empezó a gestionar allí también proyectos europeos. O sea, que yo creo que es una persona con la que podemos compartir, no ya las ideas, etc., que, por supuesto, sino incluso largo. Joaquín, cuando quieras, muchas gracias. Bueno, buenos días. Primero, bueno, agradecer a Félix la presentación y la invitación a contaros lo que pretendo que hoy os queden unas pinceladas mínimas y ahora os explicaré por qué. Vengo, como os ha dicho Félix, vengo de Sodercán y, en concreto, de una empresa que se llama Encanta, que es la encargada de poner o implantar la e-administración dentro del gobierno de Cantabria. Mi formación profesional ha estado siempre ligada al mundo de la innovación, primero al mundo de la IMAX de pública, luego al mundo de la innovación, pero siempre desde un punto de vista legal. Yo ejercí como abogado, estudié derecho, ejercí como abogado y luego me he metido en el mundo de la administración por casualidades de la vida. Y en el mundo de la innovación, pues, otro tanto de lo mismo. Pero, bueno, avanzando en ello, he conseguido ligar las dos variantes, el mundo del derecho y el mundo de la innovación. Y este es un buen ejemplo, es un buen ejemplo de eso. Para el mundo del derecho, los que sepáis un poco, sabéis que todo el mundo de la compra pública es lo más farragoso y pantanoso que puede existir. Desde el lado de la administración, aunque muchas veces lo parezca lo que es la administración, muchas veces no sabe cómo hacer la compra pública. En el mundo de la administración pública, del derecho administrativo, siempre se habla de la motorización del derecho administrativo. Lo que es la legislación en el derecho administrativo, siempre va mucho más rápido que la capacidad de absorción de las personas, de los funcionarios, para implementar esa legislación. Por lo cual, para ellos, para los funcionarios, es muy difícil. Luego ya para los licitantes, para los ofertantes y para las empresas que quieren vender sus productos a la administración, ya es imposible. Yo, en la empresa en la que estoy, tiene un porcentaje muy alto de su presupuesto en compra pública. Nosotros lo que hacemos es comprar herramientas, aplicaciones de software, que luego implantamos en las distintas consejerías del gobierno de Cantabria. Un ejemplo, un sistema para los colegios, para que estén enlazados todos los colegios en la red de colegios de Cantabria con la consejería, que tengan acceso los padres, los profesores y los funcionarios de la propia administración. Pues lo buscamos, hacemos vigilancia tecnológica, buscamos aquellas aplicaciones que son más accesibles y las intentamos implantarlas de la mejor manera posible a las características de Cantabria. Entonces, lleva un proceso en el que hay compra pública, hay consultoría, hay diseño, hay implantación, hay fases piloto y luego hay una fase práctica en la que ponemos en práctica con los padres y con los profesores y con todo el mundo. Pues abarcamos desde el principio hasta el final a un precio cerrado que le ponemos a la administración, le decimos esto nos vale tanto dinero y te lo vamos a poner funcionando. ¿De acuerdo? Entonces, tiene una fase de compra pública muy grande, una parte de compra pública muy grande que abarca desde analizar qué es lo que queremos comprar, toda la fase de licitación, toda la fase de contrato y toda la fase de post-contrato que abarcaría las garantías del producto que hemos comprado. El producto que hemos comprado, lo hemos implantado y no funciona, al contratista hay que reclamarle la parte que le corresponda. Entonces, vamos a ver cómo ligamos lo que es la compra pública y lo que es la innovación. Como os ha dicho Félix, voy a pasar muy deprisa por la parte fatragosa, por la parte jurídica, intentaré explicaros lo más rápido que pueda o lo más fácil que pueda qué es la compra pública y por qué es innovadora. Os mencionaré la legislación que existe al respecto, las dos tipos de compra pública que hay, la precomercial y la compra pública innovadora. y esto pretendo hacerlo en 10 minutos o un cuarto de hora. ¿De acuerdo? Y luego pasarán a los casos prácticos. Os voy a poner 5 casos prácticos y ahí me detendré un poco más porque intentaré aplicar lo que es la primera parte al caso práctico. O sea que voy a hacer dos presentaciones en una porque al final acabaré repitiendo lo que es la compra pública innovadora dentro del caso práctico. Por eso quiero pasar muy rápido por lo primero. Luego lo vamos a volver a ver. Algunos números que ha comentado Félix. Estos números son del año 2009. La compra pública, o sea, todo lo que es la compra, lo que se gasta a los gobiernos en terceros, en contratación. Esto es una... Compra pública, contratación pública pública, es todo aquel mecanismo de contratación que hagan las administraciones públicas. Siempre está hablando de contratación. Esto descarta muchísimas otras iniciativas de la administración pública como pueden ser las ayudas, deducciones fiscales, la contratación abarca cualquier mecanismo de adquisición de bienes y servicios que haga la administración para sí misma o para terceros. ¿De acuerdo? Bueno. Las medidas que estamos viendo están hablando del 17% en el promedio de la Unión Europea de 27, que en España en el 2009 llega hasta el 15%, con una carga muy importante en las comunidades autónomas. Como podéis imaginar, estos números están totalmente desvirtuados, por lo menos en España. Yo, la experiencia que tengo en comunidades autónomas es que se ha desplomado. Se está ejecutando compra pública pero licitada en 2009, 2010, en 2011, la licitación ha caído totalmente y en 2012 está siendo residual. Todos lo sabéis. Solo tiene una causa y es que no hay dinero. Y si no hay dinero, pues no se puede comprar. ¿De acuerdo? Esto es más de lo mismo, ¿no? Estamos hablando de lo que os he dicho. Es compra pública, es una situación administrativa de fomento de innovación orientada a potenciar el desarrollo de nuevos mercados innovadores desde el lado de la demanda a través de la contratación pública. Esto es la siguiente diapositiva, ahora no lo vais a ver. Es compra pública, os he dicho que es compra porque es contratación del sector público y es pública porque lo compra el sector público. El sector público abarca la administración, todo lo que es la administración general del Estado, administración de las comunidades autónomas, entidades locales, entes públicos, como puede ser desde Televisión Española o entes públicos de las comunidades autónomas y luego todo el sector público que depende de la administración. Lo que mucha gente dice que es la administración paralela, o la administración BIS, pero que compra mucho. La verdad es que lo que viene al sector público, las empresas públicas, compra mucho. ¿Por qué? Porque aunque desde el año 2007 están metidos dentro de la ley de contratos del sector público, o la ley de, lo que antes era la ley de contratos, las empresas públicas tienen una legislación menos dura a la hora de comprar. Para una empresa pública es más fácil comprar que para una administración. Se relaja los requisitos. No mucho, pero se relaja. Por lo cual, tienen más dinamismo, más capacidad de ejecutar contratos, más capacidad de ejecutar garantías de lo que es la propia administración. Un ejemplo, una administración, una consejería, o un ministerio, sacar un contrato armonizado, es decir, que sea de más de 5 millones en obras o de 200.000 para suministros de servicios, a una consejería de una administración, a un ministerio, le puede llevar de la hora de 5 o 6 meses. En una empresa pública podemos sacarlo en 2 o 3 meses, cumpliendo todos los plazos legales, porque la legislación armonizada, todo lo que es la publicidad, pues estamos en un nivel que la administración. Pero podemos ahorrar muchos plazos, los informes de intervención, los informes jurídicos, pueden ir mucho más rápidos, no tienen los plazos tan estrictos, con lo cual, ¿qué pasa? Que a la hora de tener presa en hacer algo, ¿qué hace una consejería o un ministerio? Me voy a a una empresa pública que tenga a mano y que me lo licite ella. Y luego, a través de un convenio, veremos cómo me hace el resultado de la compra o cómo lo implantan ellos y es una solución que se ha buscado a lo que a lo que era la administración hasta el año 2007. ¿De acuerdo? ¿Por qué es innovadora? Esto es un mundo que, como os he comentado Felices antes, se ha intentado, os he explicado ya o os he explicado a otros grupos, de cómo se encuadra la compra pública innovadora dentro de las distintas medidas de I más D de apoyo a la innovación que existen hasta el momento. Este gráfico lo he sacado de un artículo científico hecho por Edler y Giorgio que al final de la presentación está la referencia por si queréis descargarlo por si queréis descargarlo. Se puede descargar en cualquier lado porque si ya es público no tiene derechos de autor salvo la cita en el que hace un repaso estos autores al marco que tiene la compra pública dentro de las distintas medidas que hay para la innovación. En Europa no es algo que venga de muy antiguo. Las iniciativas de compra pública innovadora se han venido introduciendo a principios de los años 2000-2001 la literatura científica empieza a aparecer en los años 2004-2005-2006 las comunicaciones de la Comisión Europea empiezan en 2006-2007 y los países empiezan ya a implantarlas a partir de 2008. El primer libro de Cotec es el año 2008 hablando de compra pública innovadora sin embargo en Estados Unidos a finales de los años 70 ya estaban hablando de estas iniciativas. La primera iniciativa que veréis que será mi primer ejemplo práctico es del año 1982 y se acaba de prorrogar el año pasado por el gobierno de Estados Unidos hasta el año 2017 y veréis que os contaré un poco profundidad la iniciativa americana pero veréis que todas las demás que se han ido implantando en Europa pues siguen el mismo esquema y son vamos todo el mundo ha ido todos los legisladores han ido allí y dicen ¿qué ha funcionado? En estas uniones ha funcionado esta iniciativa y la han fusilado totalmente porque es que hasta los diagramas los esquemas las fórmulas de financiación son muy muy parecidas adecuados a los casos particulares europeos y luego de los estados miembros en los casos nacionales pero son muy similares aquí únicamente mencionar que en Europa las medidas de apoyo a la innovación siempre han ido del lado de la oferta lo que es el programa Marco por ejemplo las empresas o los centros de investigación demandaban a la Unión Europea dice mira este proyecto me encaja dentro de tus líneas evalúamelo a ver si tiene la calidad y financiamelo otras medidas de capital riesgo buscan financiar la innovación a través de las ideas de nuevas ideas de negocio o nuevas ideas de base tecnológica que salgan de centros públicos de investigación es la oferta se propone la oferta al centro o al de capital riesgo a la administración pública buscando la 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 ayuda la financiación las medidas de fiscal es lo mismo tengo mi proyecto y lo y me lo financio y es el gobierno el que me da una ayuda mediante una adición fiscal en el puesto de sociedades las ayudas públicas de la I más D mediante financiación propiamente de dichas ayudas a la información y movilidad todo va al lado de la oferta ¿de acuerdo? también hay servicios financieros y servicios de propiamente dichos de redes de transferencia de tecnología etcétera lo que no estaba en Europa muy muy atraigado era que fuera la propia administración pública la que demandara la investigación es la propia administración pública la que dice yo quiero investigar y voy a buscar en el mercado quien me ayuda a hacerlo y se lo voy a comprar entonces ¿cómo llega esto a España? bueno esto mencionaros nada más el que la medida que lo lanza fue a finales de 2010 en el acuerdo del Consejo de Ministros en el que se acuerda de impulsar la compra pública innovadora en la Administración General del Estado eso es la la ventana de lanzamiento de la que es la compra pública innovadora en España la ley de contratos del sector público lo se intuía algo la ley es de bueno la ley salió en el 2007 se refundió todo lo que ha salido en el 2011 y aquí quiero hacer un paréntesis para meter los dos términos jurídicos que eran fundamentales en este en este mundo de la compra pública innovadora la la ley de contratos o todas las leyes de contratos que ha habido hasta la fecha tenía un marco muy preciso en lo que se podía comprar había contratos de servicios contratos de suministro contratos de obra contratos de compra pública clásicos como en todo contrato necesita un objeto y una causa y este objeto la ley de contratos todas las leyes de contratos nos decían que tenía que ser un objeto cierto y tangible es decir si yo para este edificio quiero comprar sillas las sillas tienen que existir tiene que ser cuantificable y voy a comprar 10 sillas y con este formato con este color y me las tienes que entregar en esta fecha tiene que ser un objeto cierto cuando hablamos de I más D el objeto cierto se nos diluye la definición de la I más D choca con lo del objeto cierto entonces ¿qué pasaba? os voy a poner un ejemplo que yo vi en su momento y que veremos y que veremos más adelante también como sabéis la I más D y muchos de los puestos públicos de I más D se iban a defensa ¿vale? entonces el el ministerio de defensa por poner un ejemplo quería poner radares en el estrecho que identificaran pues todos los movimientos que había en el estrecho y en la costa del sol hasta el cabo de Gata todos los querían desarrollar un sistema que controlara pues todo lo que se moviera en el estrecho que se acercara a España eso en el mercado no existía no existía entonces dice lo desarrollamos nosotros el ministerio de defensa no tenía capacidad en los organismos públicos de investigación que controla para desarrollar ese mecanismo estoy hablando de hace 10-15 años sin embargo si había empresas privadas en España con esos mecanismos con esos radares con ese alcance con esa capacidad para detectar hasta incluso las bateras que se acercaran y entonces el ministerio de defensa dijo espera que yo voy a comprarle a las empresas españolas este sistema y se vio en la textura de que no podía dice ¿cómo compro esto? si no puedo la empresa tiene un producto pero no lo tiene desarrollado para mí no lo tiene desarrollado para ponerlo en tal sitio en Gibraltar o o en el cabo de Gata o donde sea con las condiciones climáticas precisas de ese enclave y no podemos por lo cual al final se terminaba haciendo a través de convenios a través de darle vueltas a la ley a través de compra de los centros públicos de investigación que subcontrataban al al a las empresas bueno había un montón de de argucias para tratar de evitar la ley cuando se empieza a hablar de los años 2004-2005 de compra pública innovadora ya se estaba diseñando esta ley por lo cual de ahí lo que os comentaba de que la ley se empieza a intuir esta posibilidad sin embargo no es hasta la ley de economía sostenible en el que se introduce unas dos características principales de la 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 innovadora una se define que la compra pública de y más de no va a estar sujeta a la ley de contratos si el artículo 4 se pone un epígrafe más y dice todo lo que sea compra pública innovadora compra pública de y más de que se pague directamente por un órgano de contratación no está sujeto a la ley de contratos se hace mediante un contrato de más de que tendrá unas características que luego veremos y y para adelante esto quiere decir que todos los los límites y requisitos que tiene la ley nos lo saltamos luego mete un tipo nuevo de contrato que es el contrato de colaboración pública privada para aquellos contratos que veremos también a continuación para aquellas cuestiones que no sean ni más de pero te hagan un parecido vamos a verlo a continuación y lo voy a mezclar y aquí entramos en las dos tipos de compra pública en el acuerdo del Consejo de Ministros cuando habla de compra pública innovadora hace dos distinciones que es lo que os he tratado de explicar antes habla de compra pública precomercial que es la compra de servicios de I más D y de know-how podemos cumplir un desarrollo de I más D o cómo hacer algo que nos enseñen cómo hacer algo esto antes era imposible a través de la ley de contrato del sector público no podíamos contrato en know-how el know-how no tiene un objeto cierto y tangible y luego la otra modalidad que es la compra pública de tecnología innovadora aquí compramos un producto el producto tiene que ser basado en la tecnología no desarrollada pero que tiene que ser desarrollada en un periodo de tiempo determinado los libros de innovación de los libros verdes de la innovación de Cotec hablan de que ese periodo aproximadamente debe ser un año o dos años si es más de dos años me estamos llamando de IMAXD y tendríamos que ir a un contrato de compra pública precomercial si compramos un producto que tenga una fase IMAXD de más o menos un año y que luego se pueda desarrollar estaríamos hablando de compra pública de tecnología innovadora y si estaría sujeto al régimen general de la ley de contratos del sector público este es el resumen de lo que os acabo de decir vamos a comprar actividades de IMAXD o know-how sobre IMAXD que abarca desde la exploración de diseño de soluciones creación de prototipos pero que no acabe en un producto en serie o en un producto muy cercano al mercado y no está sujeto al régimen general de la ley de contratos ese es el inciso que el apartado del artículo 4 en el que nos dice los negocios y contratos excluidos de la ley y que se metió el año pasado son los contratos de investigación y desarrollo denominados íntegramente por el órgano de contratación ahora bien nos dice que esta compra de investigación que va a pagar íntegramente el órgano de contratación la administración la empresa pública el organismo público de contratación tiene que regirse por estos principios de publicidad de concurrencia transparencia confidencialidad igualdad y no discriminación y esto que es pues aquí empezamos con los problemas porque para una administración pública para una empresa pública para un organismo público de investigación si le dices que tiene que regirse por los principios de publicidad pues ya tengo que ir a mi perfil de contratante o al BOE o al boletín oficial de la o al boletín oficial del estado o si pasa de una cuantía al diario oficial de la comunidad europea por lo cual ya me empieza a aparecer un contrato concurrencia lo mismo concurrencia tengo que valorar las ofertas y bajo unos criterios elegir aquella que sea más competitiva la transparencia ligada a la publicidad y encima tengo que que publicar todos los actos de procedimiento que vaya haciendo la confidencialidad más de lo mismo y la igualdad y la no discriminación lo mismo son criterios que marcan la ley para la contratación pública por lo cual las administraciones si tienen que aplicar todos estos principios ¿cómo se aplican los principios? pues como sé ¿y cómo sé? pues lo publico en el boletín y hago todo como lo hacía antes con los contratos por lo cual volvemos a la rigidez quería poneros esta esta diapositiva porque es la que nos da el gobierno en el en el acuerdo del consejo de ministros y a través de la guía de la contratación pública para la compra pública precomercial ¿por qué? aquí veis el esquema se hace un anuncio y una convocatoria y estamos hablando de de publicidad se hace un estudio de debilidad en la que las empresas en base a los criterios que se han hecho en el anuncio van a hacer sus propuestas aquí se marcan unos criterios se marcan unas puntuaciones hay fórmulas son terminología propia de los contratos ¿vale? por lo cual estamos hablando de rigidez y y y contratación pública se hace una evaluación y luego se hace la fase de investigación aplicada ¿vale? ¿por qué quiero por qué quiero poner esta diapositiva? porque el procedimiento es idéntico al que se utiliza en Estados Unidos en el programa ESBIR que es el que os he comentado antes que luego iremos más en en detalle por terminar esta parte bueno la compra pública innovadora lo que os he dicho tienen que ser bienes ya que sean racionalmente comercializables que pueden desarrollarse en un periodo de tiempo razonable aunque requieren una fase previa de I más D que sea I más D pero que luego sea una producción en serie ¿vale? está sujeto al régimen general de la ley de contratos se compra mediante contratos ordinarios todos los que marca la ley aunque se marca la preferencia por el nuevo contrato de colaboración pública o privada ¿vale? este contrato es relativamente nuevo como os he dicho por lo cual todas las juntas de contratación y organismos de contratación de todos los centros públicos de las consejerías de los de los organismos públicos de investigación de las agencias de los entes su conocimiento sobre este tipo de contratación es bastante reducido con lo cual estamos todos y me incluyo a ensayo y error vamos haciéndolo así ¿qué pasa en la administración cuando vas a ensayo y error? que luego te llega la intervención te llega el tribunal de cuentas o cualquier mecanismo interventor que tenga las administraciones y como ellos tampoco lo entienden te sacan problemas y pegas por todos los lados ¿vale? esto es para los que lo veáis no sé si ve muy bien pero bueno luego os lo voy a contar un poco del detalle para que lo tengáis es todos los pasos que hay que seguir en un contrato de colaboración público-privada es muy muy complicado la verdad bueno como supongo que no me habéis entendido lo que es la compra pública innovadora quedaros con dos ideas que es algo muy nuevo que intenta facilitar que la compra que la administración pública compre innovación a empresas que incluye dos mecanismos para comprar I más D que no está sujeto a la ley de contratos y para comprar I más D y producto basado en ese I más D que sí está sujeto a la ley de contratos son las dos vías que nos da la legislación en España para la compra pública innovadora que en el derecho comparado los estados de nuestro alrededor están más o menos igual los ingleses un poco más avanzados pero poco más y el resto de los países de la Unión Europea están por el estilo por lo cual para para ir a para buscar un referente tenemos que irnos a los Estados Unidos los Estados Unidos tienen su propia industria casi toda la compra pública de investigación que hace lógicamente va al sector espacio y defensa ¿vale? el sector civil no llega ni al 10% en la Unión Europea está más o menos mitad y mitad bien es cierto que la compra pública en defensa en Europa no se hace casi de manera colaborativa es cada estado miembro el que la compra a nivel europeo se compra muy poco no llega ni al 5% no obstante lo que nos importa aquí es que lo que es el gobierno de Estados Unidos como sabéis la administración pública americana no hay ministerios son agencias gubernamentales desde la NASA es una agencia la CIA es una agencia y el FBI es una agencia viene a ser lo que nosotros llamaríamos aquí ministerios se han gastado 49.000 millones en compra pública de NASD mientras que en el total de la Unión Europea estamos hablando de 1.600 millones de euros con lo cual las cifras estamos hablando de casi 20 veces menos que si vamos aloquitando al área de defensa se reduce mucho y estamos hablando de 4 veces menos o sea la compra pública en IMASD civil es 4 veces 4 veces más en Estados Unidos que en el conjunto de la Unión Europea más similitudes esto es la ley de contratos americana si alguno tiene curiosidad la nuestra publicada en el BOE son 300 hojas más o menos son 300 y pico artículos que son como 300 hojas esta es un PDF de más de 3.000 hojas es entra al detalle muchísimo más que nosotros solo quiero que veáis que la compra de IMASD es un contrato a todas luces para ellos y que la promoción y la innovación desde el principio es un principio es un principio regulador de todas las 3.000 hojas que son que cumple la ley de contratos en España hablamos de transparencia en nuestra ley de contratos de concurrencia de publicidad y nos hablan de innovación había varios procesos que sí que estaban sujetos a la ley de contratos española había algunos que no por lo que me ha entendido entonces es la la oferta cuando tú presentas la oferta al organismo público la evaluación de esa oferta sí que está limitada por la ley de contratos porque no entiendo mucho pero en algunos casos hay un apartado en el que por ejemplo de todas las ofertas parece ser que es ley coger la más la más baja en presupuesto entonces eso en innovación es un problema a lo mejor a la hora de saber escoger la mejor oferta final es tienes que escoger la oferta más ventajosa económicamente claro pero eso aquí es un problema que no implica que no implica que sea la más barata por ejemplo bueno no hablo en un contrato de innovación en un contrato normal uno te hace una baja en una oferta de 5.000 euros pero el otro ofertante igual te da dos años más de garantía igual dices me sale más rentable el otro y como lo evalúas son fórmulas todo lo que sea cuantificable con fórmulas van con fórmulas entonces si la fórmula que tenga más garantía te sale más rentable que sea más bajo el precio al final no coges la más barata coges la más favorable económicamente en ese sentido para cosas más materiales lo entiendo muy bien el problema a lo mejor aquí bueno es porque no lo termino de entender a lo mejor aquí es como evaluar esas ventajas de una forma realmente efectiva porque algunas cosas no son medibles por ecuaciones sino por otro tipo de factores cuando tú preparas un pliego para comprar cualquier producto o servicio lo que tienes una parte que es evaluable por fórmulas y otra parte que no que es evaluable es subjetivo dependiendo de lo que quieras comprar pues hay un comité técnico que evalúa y puntúa y es una puntuación subjetiva porque no es evaluable con fórmulas la ley no te limita si tú quieres que la parte subjetiva tenga 70 puntos y la parte evaluable por fórmulas 30 pues puedes hacerlo ¿qué pasa? que tú tienes que tener cuidado porque los objetivos siempre dan problemas siempre cuanto más sea cuanto más sea evaluable por fórmulas que te venga un licitador porque claro el que gana nunca va a decir nada pero las 5 empresas que no han ganado siempre van a reclamar y van a protestar y dicen a ver ¿por qué? lo que es evaluable por fórmulas dice mira aquí tienes las fórmulas has presentado estos valores este precio estos productos estas calidades todo va a la fórmula y sale lo que es subjetivo siempre da problemas no no eso lo entiendo perfectamente por eso veo que es una pequeña dificultad añadida al sistema pero bueno no es una crítica simplemente un comentario para evaluarlo subjetivo va a cometer este negocio de expertos y lo que dice un experto va a mesa y si el funcionario le puede echar la culpa con perdón al cometer de expertos que son los que saben le dice mira lo dijo esta gente y aquí yo no digo más y a ti te han puesto 15 puntos y al otro 55 ¿por qué? pues ellos sabrán vale gracias luego vamos un poco más el tema de los pliegos bueno este es el primer caso que os quería contar ya os lo he ido anticipando es un plan del gobierno americano en el que pretende que todas las agencias americanas usen el 1 el 1,5% de su presupuesto de investigación a comprarla fuera no hacerla internamente sino comprarla fuera vale entonces para comprarlo a empresas estamos hablando de compra pública pero comercial ¿de acuerdo? esto que quiere decir que lo que va a comprar lo que va a comprar las agencias va a ser investigación pura y dura no va a comprar un producto son fondos competitivos porque son convocatorias públicas a la que las empresas presentan sus ideas pretende fomentar la I más D en pequeñas empresas usa los mismos criterios para que que utilizamos nosotros en la compra pública pues favorecer empresas que estén con mayor encesión de mujeres que favorecen faciliten las mínimas valías etcétera el objetivo es lo mismo promocionar la I más D desde la demanda facilita la comercialización posterior de la tecnología tienen una variable es un SBIR o STTR en el que el STTR incluye la transferencia de tecnología en el que son dos presupuestos diferentes y en el STTR hay que ir de la mano de un centro público de investigación ventajas a la hora de negociar con la con la administración la propiedad intelectual la negocias con la agencia en cuestión ni se la quedan ellos ni te la quedas tú lo que sí siempre se queda en la agencia federal es una licencia no transferible de uso del resultado de la investigación que se compra ahora mismo participan 11 agencias federales la lógicamente es la de defensa y la de y la NASA la que más compran la que más presupuesto tienen para investigación vamos a ver un ejemplo si en la página bueno poniendo un google SBIR entráis directamente es la primera que sale entrando en las ofertas que están abiertas o sale el listado podéis buscar por cualquier tipo de o por agencia o por fechas o las que estén próximas o por orden alfabético mismamente las que estén abiertas los plazos ya son indicativos desde que la publican hasta que se cierra la compra pasan tres años que es el periodo para evaluar y hacer la investigación cerrar el plazo de investigación perdona perdona si pero el objeto es la de más de que no es el objeto tangible esa es la cuestión el principio de todo el proceso el proceso es el mismo exacto porque lo que es la compra pública innovadora porque tiene esta sujeta la ley de contratos y al final nos va a dar igual que sea construir un puente que desarrollar un nuevo producto que no existe es que igual con un ejemplo vamos a ver un sistema de salud que se le ocurre dice tiene que haber un tipo de pintura que igual pinte el quirófano con ella y la propia pintura me haga de no tenga que limpiarla y que y que me haga de desinfectante en ella misma porque atraiga se me está poniendo sobre la marcha atraiga el polvo en la mente lo que sea eso no existe en el mercado pero es igual yo como administración pública me interesaría porque pintaba y me ahorraba pintaba todos los quirófanos de los hospitales de mi comunidad autónoma y me ahorraba la limpieza de los quirófanos un tanto por ciento no existe pues voy a sacar una oferta voy a dar mi idea y a ver si las empresas en España o a nivel mundial como sabéis en la Unión Europea no hay fronteras para este tipo de cuestiones las empresas en Europa vienen y me dan una idea y me dan una oferta y vienen tres empresas que me dicen oye pues yo creo que esto puedo desarrollar puedo investigar por esta línea porque mira ya he hecho esos trabajos y yo creo que estos trabajos yendo por esta línea puedo llegar a un producto que te puede valer ¿vale? eso sería y si más de curradura la empresa que tú escojas o las dos empresas que tú escojas te pueden trabajar en ese producto en esa investigación al cabo del tiempo va a llegar y va a haber un resultado o no es una de las cosas que no he dicho que es muy importante en la comprobar pública precomercial hay un riesgo sin más de ahí como siempre hay un riesgo el riesgo compartido entre la empresa y la administración porque la administración va a pagar por esa investigación y igual al cabo del tiempo establecido se llega a la conclusión de que no es posible esa pintura no es posible porque el estado del arte y en ese momento no permite ese tipo de pintura sin embargo de otra manera puede ser que la pintura ya exista y dice oye esta pintura ya existe ¿podrías fabricar una pintura para enfermos que están totalmente aislados y que no les provoque alergia no les provoque tal? y dice bueno eso igual la pintura ya existe pero se puede investigar para esta nueva aplicación y el plazo de aplicación sería muy corto debe ser el plazo de investigación y además te digo si la consigues en el plazo te compro tanto entonces la empresa ya estamos hablando de compra pública innovadora no es precomercial porque ya le estás diciendo investigame esta nueva aplicación de la pintura y si lo consigues yo te voy a comprar ya tanto para tantos hospitales o sea ya tiene la venta asegurada y la administración no corre riesgo el compra un producto que requiere fase de investigación ahora bien luego vamos a ver que para hacer esa investigación de esa nueva aplicación de la pintura puede recibir ayudas o sea la empresa no está sola ¿vale? luego lo vamos a ver que el CDT tiene una línea de ayudas para ello bueno para que veáis bueno he cogido uno mismo para que una nueva línea bueno pues nuevas acercos nuevas medidas para la detección de la arritmia y el tratamiento de la arritmia ¿no? esto es la Agencia Nacional de Salud de Estados Unidos pues quiere investigar esto para porque no encuentran una solución y lo ponen y busca empresas que lo desarrollen saca lo que lo que quiere lo ha sacado en 2010 y lo quiere tener listo para el 2013 y busca pequeñas empresas cuando habla de pequeñas empresas en este programa hablando de menos de 500 trabajadores como veis es igual que lo que vimos para España tiene una fase primera en la que se hacen estudios de viabilidad estudia las ofertas da hasta 150.000 euros para hacer este estudio de viabilidad escoge evalúa aquellos que son que creen más convenientes los escoge y les da un millón de euros hasta un millón de euros en dos años la fase 3 como es precomercial estudia y mira a ver si le va a comprar el producto digo es un potencial mira a ver si puede comprar el producto porque hay un riesgo igual puede ser que al cabo de los dos años no las empresas que se hayan presentado y que hayan sido escogidas para desarrollar la I más D no hayan llegado a buen puerto por eso es potencial estamos hablando este programa es precomercial si pueden ser varias empresas si que las que escoge la agencia las que pasen la fase de preevaluación si puede ser y en España también podría darse el caso de cogerse una o dos empresas normalmente como está fuera de la ley de contratos lo que es la parte de I más D o sea la parte de I más D pura de la compra pública precomercial no estarías obligado vale lo que es la compra pública precomercial propiamente dicha como si está sujeta a la ley de contratos es más complicado que haya dos adjudicatarios por lo cual acaban formándose uniones temporales de empresas que se juntan para desarrollar la este aquí os voy a poner un ejemplo de de este caso vale este es es un ejemplo de la agencia nacional de educación quería desarrollar un software para para los colegios en los institutos en las áreas de ciencias biológicas y para los para los estudiantes vale entonces sacó el concurso se presentaron ofertas diferentes ofertas de desarrolladoras se escogieron a la que se creó conveniente la fase de evaluación y y al cabo de los dos años la empresa dio el producto que ha sido ha sido el mejor dentro de todos que se presentaron en la industria del software ha sido perdón ha sido el que ha ganado el premio en Estados Unidos un premio de la industria del software de la industria 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 Gracias por ver el video 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 ¿Vale? Bueno, aquí en el buscador de la... En el buscador de todas las licitaciones que se hacen en España sale la... Podéis marcar la compra pública innovadora Y si le dais... Y si le dais... A día de hoy solo sale buena Y además... No es compra pública innovadora como tal Pero... Y ahora lo veremos por qué ¿Vale? No... No sigue el guión por el libro, vamos Pero si es compra pública... Pero si es compra pública, eh... Bueno... Es una contratación bastante elevada de casi 5 millones de euros Y la hace la Dirección General de Maglsa Maglsa es... Empresa Municipal de Aguas de la Coruña Sociedad Anónima Si pincháis sobre ella Os va a dar el perfil de la... Más detalle de la compra Eh... Y aquí vais a ver el anuncio Y los pliegos De la contratación Si pincháis en los pliegos Más detalle de la compra Y aquí están ya los PDFs de los pliegos ¿Vale? Y no he querido meter los pliegos porque eran infumables Eh... De... Si no se... Si no estéis acostumbrados a leer los pliegos Estos eran bastante... Bastante complicados ¿Qué quiere? Os lo voy a intentar explicar A través de un... De un proyecto europeo Eh... Que estamos desarrollando nosotros en Santander Se llama Smart Cities Se trata de hacer ciudades inteligentes, ¿no? La idea es llenar las ciudades de sensores Que nos den información Sobre el estado de... De muchas variables de la... De la propia ciudad Desde identificar Eh... Plazas de aparcamiento Hasta la luminosidad de las... De las calles Para aumentar o disminuir la... La... La fuerza que da... Con la que da luz las farolas El caudal de agua de las... De las... De las tuberías Del agua Eh... Si están llenos o no están llenos Los contenedores De... Para mejorar las rutas De recogida de basura Todo lo que se pueda medir A través de un sensor Implantarlo en una ciudad Y que facilite la gestión De la propia ciudad Eh... Esto es lo mismo Pero en la Coruña ¿Vale? Este proyecto Eh... Por lo que he podido ver No tengo ni idea Hasta que lo he visto En los pliegos Eh... Los sensores El middleware Y luego la oficina de proyectos Para... Para poner todo en marcha Y luego los pasos posteriores ¿Qué me llama la atención De esta compra? Que estaba financiada Con fondos estructurales Por lo cual Me da una pista Eh... De que es un programa Del ministerio Que se llama No Compra Y No Compra Es un programa del ministerio Que se puso en marcha En el año 2009 o 2010 ¿Vale? Para fomentar La compra pública innovadora De las administraciones De las comunidades autónomas Dentro del marco De la estrategia E2I De la estrategia nacional De innovación Eh... Dice El... ¿Qué hacen los fondos estructurales? Dice Te financio Eh... El fondo tecnológico Te voy a financiar A través de este programa Todos aquellos planes De fondo tecnológico Que tengan una componente De compra pública Muy elevada Eh... En estas áreas Eh... Concretas Economía de la salud Economía de la verde Industria de la ciencia Modernización De la administración Que se... Supongo que es el ejemplo De... Que están aplicando En la coruña Y... Y es un programa Que yo tenía entendido Que estaba ya en su... El fondo tecnológico Estaba ya en sus últimos Coletazos Luego he visto en los pliegos Que era Aunque esta compra Haya salido en 2012 El programa es de 2011 Y tienen que hacerla He visto que los plazos Para ejecutar Todo el proyecto Son muy cortos Eh... Cierra el plazo de compra En septiembre Y tiene que gastarse Un millón y medio Y dos millones Hasta diciembre Con lo cual Van muy cortos De plazo Y el que La empresa Que tenga Que sea adjudicataria Va a tener que sudar Mucho Otro ejemplo Este si es Eh... Sigue el... El guión Este es el único Que he encontrado De verdad De compra pública Innovadora Eh... Mediante el procedimiento De diálogo competitivo Eso es un procedimiento De compra, eh No voy a enterrar en él Porque es... Eso es glorioso Eh... Lo saca Al servicio vasco De salud La saquidecha Ya está terminado Como veis Lo sacó en... En diciembre En octubre de 2011 Y lo ha adjudicado El 30 de mayo de 2012 Es la contratación De una solución Metodológica Y técnica Para la puesta en marcha Bueno De acciones De sensibilización Información Y formación Ligadas al despliegue De la estrategia De crónicos A través del procedimiento De diálogo competitivo Casi nada Eh... Vamos a ver Eh... Voy a parar un poco De detalle En lo que es El pliego Del... Del concurso Vale Eh... Para que veáis Como es un poco El proceso De contratación El propio pliego Cuando sale la publicación Ahí en octubre De 2010 Eh... Marcaba los criterios De selección De las empresas Que querían que participaran ¿Vale? Marcaba la solvencia La experiencia De la empresa Y los medios Personales De instalaciones De metodologías Las contrataciones Que se podía hacer Para desarrollar Esto Una vez que las Estaban los criterios De selección Las empresas Se presentaban Se presentaban En empresas Que vamos a ver luego Eh... Y presentaron su idea Dice Con estos medios Con estos Esta contratación Que voy a hacer Con esto que yo dispongo Esto que dices Que tú necesitas Lo voy a hacer De esta manera ¿Vale? Eh... 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 Empresas Que ella ha escogido Eh... Eh... O que han pasado A la fase De evaluación Empieza Una fase De... De... Diálogo Y empieza A hablar con ellas De las especificaciones Técnicas Que va a tener El producto O la investigación Que van a hacer Cual va a ser El plan de ejecución Y las cosas Que van a hacer Cómo se... Cómo se van a repartir Los derechos De propiedad intelectual Si va a haber Una comercialización Posterior Eh... Cómo se van a Destruir las licencias Si va a haber Mejoras Cómo se va a llevar A cabo Las subcontentaciones Y todas Y todas Aquellas cuestiones Que sean necesarias En un proceso De diálogo competitivo Se habla Antes de llegar A la contratación Una vez que se han cerrado Todas estas cuestiones Aquellas empresas Que seleccionadas Presentan Su oferta final Y la oferta Se evalúa Con los mismos criterios Que se evalúa Una Una obra Por ejemplo ¿Vale? Y este es el acta De... Que sigue el mismo paso Se presentaron Se solicitados De participación ¿Vale? Que cumplían Los requisitos Que Que cumplían Que marcaban Los requisitos Que se marcaban En la convocatoria Tras analizar La documentación De los seis candidatos Eh... Cumplían los requisitos Tres empresas Que como veis Fueron Utes ¿Vale? La fase de diálogo Se mantuvo únicamente Con dos empresas Porque la tercera Eh... Se cayó En marcha La fase de diálogo Se cerraron Todos los criterios Que vimos anteriormente Y se abrió La fase de ofertas De presentación De ofertas Que fueron La... Eh... Se presentaron Se evaluaron Y al final Eh... El comité técnico Y... Y la mesa de contratación Eligieron hasta Ute Al final Eh... Hay una clasura De financiación Del CETI ¿Esto por qué es? Eh... Desde la compra pública Eh... Innovadora La comercial Hemos visto Hay una parte De I más D Que será de uno o dos años Y luego una parte Eh... De suministro del producto ¿No? En el que ya se compra el producto Esa fase de I más D Eh... Hay una línea del CETI Que se llama Inno Demanda Y no demanda Eh... Es una ayuda Del CETI Que va a... A que la fase De investigación De la... Dentro del proyecto Va a financiar Eh... La... Esa fase Con las mismas condiciones Que financia El proyecto del CETI Y sus ayudas A empresas ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se va a la práctica? Se hace un convenio Entre la Soquedecha Y el CETI ¿Vale? Eh... El Servicio Vasco Cualquier Administración Eh... En base al convenio Hace una... Eh... Publica el expediente Hace la... Anuncia la licitación Y dice En la licitación Estas ofertas Las ofertas que se me presenten Poderán recibir ayuda Para la fase de I más D Por lo cual En la misma fase de recepción De solicitudes Para participar En el proceso En esta De forma paralela Se puede presentar En el CETI Es como El mecanismo es el mismo Que cuando solicitamos Una ayuda Al CETI Para un proyecto de I más D ¿Cuál es la diferencia? El plazo El CETI aquí Se compromete A resolver Unos plazos Muchos más Mucho más cortos Para adecuarse A los Plazos Del proceso de licitación Entonces van los dos De forma paralela Cuando se reciben Las solicitudes Del proceso Para participar En el proceso De licitación El CETI Recibe Las solicitudes De ayuda Mientras se negocia En el diálogo competitivo El CETI Evalúa Y el CETI Se compromete A que Antes De que se adjudique El contrato Resuelve La solicitud De ayuda De investigación Entonces me diréis En este Se presentaron Seis Se escogieron Tres Para ir al hogar Y se escogió Una UTI Al final Para contratar Las seis Pudieron solicitar Ayuda Al CETI A las seis Se evaluó Y el CETI En base En la evaluación Que realizó Decidió Dar la ayuda A las que Estimó conveniente De las cuales Una Es la que Se ha ido Ajudicataria ¿Qué pasa Con las otras? El CETI Se compromete A que Si la empresa Está interesada A seguir Financiando Ese proyecto De investigación Como si fuera Propio del CETI ¿De acuerdo? O sea que no Que la Que la concesión De ayuda Del CETI No está condicionada A que al final Se le adjudique La licitación A la empresa Como hemos visto De forma paralela El CETI Saca La 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 Misma Tipo de ayuda El mismo Diálogo competitivo Y sigue Los mismos plazos Que el Servicio Vasco De Salud O sea Son vías paralelas La compra pública Por parte del Servicio Vasco Y la ayuda Por parte del CETI Esto es El resumen De lo que es Inno-demanda ¿Vale? Esto Bueno Lo podéis Leer Tiene un convenio Previo Los licitadores Se dirigen Al CETI Una vez que De forma paralela Que Muestran su solicitud Para participar En el proceso De De la administración La decisión Del CETI Se comunica Antes de la adjudicación Y los licitadores Poderán hacer uso De la financiación Del CETI Aun cuando No hayan sido Beneficiarios De la De la oferta ¿Vale? Como os he dicho Solo he podido encontrar Con este mecanismo Tres procesos De licitación Hasta la fecha En España Uno se cayó A la mitad Porque se quedó Sin fondos El organismo Y los otros dos Han sido El servicio vasco El servicio vasco De salud Por lo cual Los ejemplos Son los que hay Y Todos Los funcionarios Y Todo el mundo Que intente Poner Este mecanismo De compra en marcha Va a ser En el ensayo De error No hay Como todo lo que Se pone en marcha Sufrirá muchos errores Y muchos problemas Por el camino Bueno Os voy a contar El tercer ejemplo ¿Vale? O el cuarto Esto es un ejemplo De compra pública Que yo os he traducido Anteriormente Es el mismo proyecto O sea El mismo Tipo de tecnología Que hemos visto Antes en la Coruña Dentro del marco De un proyecto europeo O en la organización De la que yo vengo Dentro de unos paquetes De trabajo Tiene que comprar Hacerse cargo De la compra de sensores Para todo el proyecto Son sensores Que están en el mercado Pero No tienen Hay que adecuarlos A que hagan Las Las funcionalidades Que requiere el proyecto Por lo cual Tiene una pequeña parte De más de Y luego lo que es la compra Para comprar los sensores ¿Vale? Estamos hablando De comprar 20.000 sensores De los cuales 12.000 Se iban a implantar En Cantabria Y 8.000 En otras ciudades Participantes En el proyecto Europeo ¿Vale? Entonces Dentro del propio Proyecto Europeo En su página web Ahí se hizo la llamada Para la compra Para la compra Nosotros Hicimos Seguimos Seguimos la oferta La oferta El procedimiento Que sacamos Fue de compra Un contrato de suministro Es para que veáis Que se puede comprar Se puede usar La misma vía Que se usa A través De una demanda En un diálogo Competitivo O sea Puede hacer Un contrato de suministro Como si comprásemos Libros Libretas O bolígrafos Para una consejería O para un ministerio Es el mismo procedimiento Se pusieron unos Los pliegos Se pusieron unos criterios Se Se recibieron Las ofertas Tuvimos problemas Con las ofertas Por Por el lenguaje Porque Algunas venían en inglés Pero otras venían en danés Y Eso fue un problema En el pliego De la redacción Del pliego Se evaluó Los comités de expertos Fueron Parte Socios del proyecto Que vinieron a evaluarla Como era para todo Para Otros socios del proyecto Vinieron parte De los socios del proyecto De La parte más De investigación De universidades Que participan Del proyecto Y aquí Os quiero contar Los problemas Que nosotros tuvimos A la hora De poner en marcha Como administración El proyecto La compra pública Esto es otro tipo Totalmente diferente De compra pública Nosotros estábamos Acostumbrados A comprar Suministros Bolígrafos O una obra Pero a comprar Sensores Que requerían De una parte Previa De I más D No lo hemos hecho No lo hemos hecho nunca Por lo cual Tuvimos que cambiar La manera De ejecutar Los procedimientos De compra De los dispositivos ¿Cómo los definíamos? Nosotros éramos socios Del proyecto Pero tuvimos que perseguir En las reuniones Del paquete de trabajo Del proyecto Al resto De los socios A los que formaban De las universidades Y de otras empresas Que participaban Del proyecto A que nos dijeran Oye Ayúdanos a relatar El pliego Porque nosotros No sabemos De sensores ¿Qué requisitos Tienen que tener Los sensores? Eso es lo mismo Para una administración Pública El funcionario Que está en la sección De compras De una consejería O de un ministerio No sabe el tipo De I más D Que hay que hacer En el proyecto Por lo cual Necesitan mucho Apoyo externo Una vez hecho El suministro De El suministro La verificación Del mismo La recepción Nosotros Como actividad pública Recepcionamos el producto ¿Está bien? ¿Es lo que se necesitaba? ¿No es lo que se necesitaba? ¿En quién nos apoyamos Para que nos ayude? Lógicamente Los socios del proyecto Pero Eso A la intervención Le va a valer Que la recepción Esté aprobada Por un Por un Socio de un proyecto Que está en Dinamarca Al final Ha valido Yo que ha valido Pero Cuando planeamos La compra No lo sabemos No lo sabíamos Si la ciudad A valer o valer Luego Esos dispositivos Que compramos Los vamos a instalar Por toda la ciudad ¿Vale? Y no solo en Santander Sino en ciudades En Dinamarca En el Reino Unido En Alemania Incluso en Australia Que es socio del proyecto Esos dispositivos Los podemos inventariar Nosotros Los puede inventariar El gobierno de Cantabria Cuando van a estar situados En otros países ¿Cómo solucionamos esto? Pues a través del acuerdo De consorcio Del proyecto Los derechos De propiedad intelectual Se lo tuvimos que explicar Con mucho detalle Al interventor Que teníamos un acuerdo Con el consorcio En el acuerdo de consorcio En el que la propiedad intelectual De esos sensores Era compartida No era solo nuestra Y que nosotros solo éramos Los intermediarios Para hacer la compra Costó muchísimo Que lo entiendan Claro Porque no era fácil De entender Para un interventor Al uso Y luego El 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 proceso de licitación Este Como veis Es un ejemplo De compra pública Innovadora Pero hemos comprado Como si comprásemos Lápices Sensores En el pliego Le marcamos Las especificaciones Que necesitamos Para que nos queremos Al Al A la empresa Que no nos presente Que se presente Y la empresa Desarrolló en su casa El producto Nos lo presentó Los 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 comités Científicos Del proyecto Los evaluaron Dijeron Estos sensores Son válidos Para instalar Y los pusieron En Y ahora mismo Estamos en la fase De instalación Veremos si funciona El penúltimo El penúltimo Ejemplo Este es Todo lo contrario Bueno Es muy parecido Lo que os he explicado Pero desde El área privada ¿Vale? Esto es una iniciativa Que se ha puesto en marcha En Cantabria ¿Vale? Como podéis ver La ha puesto en marcha El Banco Santander El Banco Santander Ha abierto El año pasado Un CPD En Cantabria Que es un Un monstruo inmenso Para dar servicio A nivel mundial Es el quinto CPD Que tienen En todo el mundo Tiene Bueno Los tiene Tiene aquí en Madrid Tiene en Brasil Tiene en Alemania Y ha puesto en Cantabria Ha tenido ayuda De parte del gobierno De Cantabria En diversas fases Y una de las medidas Que pedía De las contraprestaciones Que tenía que hacer El banco Era Movilizar el sector TIC Dentro de la región Entonces ha puesto Esta medida Que le han dado Startup Directos Y es lo mismo El objeto es el mismo De lo que hemos visto Hasta ahora Demanda de tecnología Del propio banco El banco necesita Tecnología O para su propio CPD O para su Banca online O para lo que necesite Y entonces la publica En una web En la que Cualquier Desarrollador Autónomo Pyme Incluso estudiante De Cantabria Puede entrar Y hacer su propuesta De tecnología El mecanismo Es muy sencillo Tú entras En cualquiera De las demandas De tecnología Que tiene el banco Ves lo que necesita Y haces una propuesta Al banco Es una propuesta Directa Dice yo Esto que tú pides Lo haría de esta manera Si el banco Te lo acepta Te da 23 semanas Para desarrollarlo Y cuando acabes El producto Te lo compra Te dice Lo que te va a pagar Por ello Y el plazo Que vas a tener Para desarrollarlo Te pide Un boceto O idea inicial ¿Vale? Hay proyectos De esa cuantía Más o menos Y luego Más pequeñitos Incluso Mira Este es el primero Que salía Aplicaciones basadas En tecnologías Biométricas Que es un estudio De vigilancia tecnológica Para el banco El propio banco Quiere un estudio De vigilancia tecnológica Para saber el estado Actual y futuro De las tecnologías biométricas Y su aplicación En el sector financiero Va a dar 23 semanas Para hacerlo Y va a pagar 3.000 euros Por el estudio Es un ejemplo De demanda De tecnología O sea De compra De El banco va a comprar Tecnología Demanda tecnología Y hace una oferta pública Lo que pasa No hay una administración detrás Lo que hay Es una entidad privada Pero el mecanismo Es el mismo Y estas ya son Mis dos últimas Diapositivas Para resumir Cuatro ideas Que de todo lo que He seguido contando Hasta ahora Problemas que están surgiendo En la compra pública Innovadora Hay una nueva ley Hay unos nuevos objetos De contratación Y hay unos nuevos procedimientos Con lo cual Aparecen dificultades Y dudas Se hizo un nuevo mecanismo Para facilitar La compra de tecnología Innovadora Por parte de la administración Pero la implantación De nuestro nuevo mecanismo Crea nuevos problemas Por lo cual Bueno Ideas Para Para resolverlos Compartir conocimientos Las soluciones técnicas Etcétera Hay un problema Con los técnicos De las unidades de contratación Con su conocimiento De los mercados De tecnología Estamos hablando De funcionarios Que trabajan En mesas de contratación Y que muchas veces No saben Cuál es la tecnología Adecuada Que hay que comprar Con lo cual El uso De la Vigilancia tecnológica Tanto de la administración Como de las empresas Tiene que verse Tiene que potenciarse Muchísimo Más La situación En España No es la misma En Estados Unidos Estos Unidos Lo tienen Mucho más Solucionado Porque como hemos visto En Estados Unidos Son agencias Es la agencia Nacional de la salud La agencia Nacional de la defensa En el que Tienen la tecnología Adecuada Mucho más identificada Tienen comités De compra De tecnología Mucho más identificados En el ministerio De mediamente En España O en el ministerio Pueden tener idea De qué tecnología Van a demandar Pero No igual La más adecuada Que pueda encontrar El mercado Por eso Esto de la Vigilancia tecnológica Es muy necesario Por supuesto A la hora de Que es el problema Que hemos tenido nosotros De trasladar La solución Tecnológica Adecuada Que puede Estar la administración A un pliego De prescripciones técnicas Que es Terminología jurídica Muy dura Y complicada Es muy complicado Aquí el trabajo Tiene que venir La guía Sobre la compra Pública innovadora Que ha sacado El gobierno Da pistas Pistas que ayudan Bastante Sobre Cómo mejorar Los pliegos Las juntas consultivas De contratación No han entrado En este tema Pero van a tener Que entrar Porque Todas Las Centrales De contratación De la Administración Van a empezar A preguntarle Las administraciones Van a tener Que contratar Asistencias técnicas Eso no hay duda Y luego A través del diálogo técnico La experiencia Cuando la administración Empiece a hablar Con las empresas Sobre tecnologías A implantar La administración Va a aprender mucho Luego Esto está muy de moda Ahora mismo Y es coordinar La licitación De las distintas Administraciones Y departamentos Es aplicar Las centrales De contratación También En el campo De la compra Pública Innovadora El mismo ejemplo Que hemos visto Del servicio Vasco De salud Hay que entender Que también Vale para El servicio Madrileño De salud Para el servicio Andaluz De salud Y para el servicio Cantador De salud La misma Solución La misma Más de Tiene que valer Para todos No tiene lógica Que Todos los servicios De salud Contraten Lo mismo Y hagan La misma Más de Porque Lo primero Van a beneficiar A la misma Empresa Que vaya desarrollado Y lo segundo El gasto Va a ser enorme Vale Las duplicidades En la contratación Pública Se suelen dar Pero las duplicidades En la Más de Son muy elevadas ¿Por qué? Porque La fase De investigación Suele ser Bastante opaca Y cuando sale La luz Que es cuando existe Una patente Ha pasado Bastante De tiempo Si supierais La cantidad De dinero Que se malgasta En Investigar Cosas Que ya han sido Patentadas Os daríais cuenta De que De que es muy necesario Evitar las duplicidades ¿Cómo se evitan? Haciendo centrales De contratación Entre Las Organismos De los gobiernos Y las comunidades Autónomas Lo cual Como podéis entender Es muy muy difícil No hablar En las comunidades Autónomas Con el Estado Como para que Hablen las comunidades Autónomas Entre sí Es Quasi imposible Luego Esto es fundamental Y esto es Para vosotros La calidad De las ofertas Que presentan Las empresas Yo que estoy A borrar Los sobresados De las De las De los procedimientos De compra Cuando vea Las ofertas Los sobresados Ya sé Que dos o tres Empresas Van a ganar Pueden ser ganar Igual tengo Diez ofertas Y solo viendo El sobredad El sobredad Como sabéis Es donde viene La solvencia La capacidad De las empresas Pues el NIF Todo lo que se le pide A la empresa Que no es técnico Yo lo veo Para ver si la empresa Cumple con la seguridad social Bueno Solo ver como está presentado Ya me digo Esta empresa Está harta De presentar ofertas Está todo bien presentado Sabe por donde Van a ir Los tiros Solo ver como está presentado El sobredad De la oferta Ya sé que empresa Se va a ganar Esta o esta Solo con ver Sin abrir el sobredad B ni el C ¿Por qué? Porque veo Auténticas chapuzas Las empresas Cogen y meten Lo de la seguridad social El último día Doblado Mal doblado Aquí Y no se dan cuenta Que está docado O que Si son un grupo De empresas Pertenecen a otra empresa Del grupo No a la suya Por poner una estadística De 10 Tres o cuatro Se caen Les pides que subsanen Lo que sea sustanable No tienen capacidad Para responder Porque les das 3 días Y Es que Esto lo lleva El departamento de compras Y no sabemos Si te lo manda Si llega a tiempo O no llega a tiempo También es verdad Que a la que le interese Va a mirar Muchos la oferta Y además Hoy en día Cada vez hay más competición Al haber mucha menos Compra pública El número de ofertas Sube De manera Exponencial Por eso Desde una empresa Privada Mira la calidad De las ofertas Que es fundamental Es como En un proyecto Europeo competitivo La calidad de la oferta Vale muchísimo Como vendas tú Lo que vayas a hacer Vale tanto Como la calidad De la investigación Que vayas a desarrollar Yo que he estado He estado En evaluación De ofertas Muchas veces Nos hemos comido Ofertas Que no valían nada Pero que estaban Muy bien presentadas Es que dice Me está vendiendo la moto Y la avalúas Y el comité técnico La avalúa Y dice Joder Es que estaba presentada De película Y es que Vale 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 un montón Y luego la verdad No vale nada Por eso vale El consejo es Atender la calidad De las ofertas Que es muy importante Por ello Y esto ya es incidir Y termino Desde la administración Para la compra pública Innovadora Hay que mejorar muchísimo El domenio De la técnica jurídica Administrativa Lo que me preguntaba Lo que me preguntaba Es antes Hay que mejorar La destreza En la realización De las contrataciones Tecnológicas Y de las evaluaciones De las técnico-económicas No siempre depende Del precio De la oferta Más beneficiosa Que es lo que decíamos antes Y esto Es algo nuevo Para la administración La administración Tiene que dominar Mucho más Las técnicas de negociación Con las empresas La empresa En la fase de negociación Sabe de lo que habla La mesa de contratación O el órgano de contratación De una mesa de negociación pública No Estamos hablando B más D Y tecnología Y no sabe de lo que habla Y tiene que dominar La técnica Por supuesto Lo que estamos diciendo Tiene que conocer La tecnología Que quiere comprar Tiene que conocer El estado del arte Tiene que conocer Los mercados tecnológicos Y tiene que mejorar Sus habilidades Para la viajada Tecnológica Esto Tanto a nivel Funcional Como de empresas Públicas Y de todas Las agencias Que forma El sector público De administración Desde la empresa Lo que os he dicho antes Mejorar la calidad De las ofertas Mejores ofertas Mejores resultados Las ofertas Al final son papeles Pero es lo que Facilita la compra Aunque Aunque vuestro producto Sea muy bueno Si el papel No lo soporta No os lo van a comprar Dominio de las técnicas De negociación Es la base De una empresa La negociación Es la base De una empresa Pero bueno Estamos hablando De un mecanismo Nuevo de contratación Y hay que hablar Hay que negociar Con funcionarios Y eso Cambia totalmente La perspectiva Y la película Y luego Las capacidades De colaboración Los casos Que hemos visto Hasta ahora Sobre todo El Servicio Vasco De Empleo Del Servicio Vasco De Salud Y las ofertas Que se presenten Casi siempre son úteis Quizás porque Una empresa sola No se vea Con la capacidad Para presentarse A los concursos Y piensa Que si me asocio Con otra Voy a mejorar Mis capacidades Y mi competitividad En la oferta Pero El 90% De las ofertas Que se están presentando Se están presentando úteis Por lo cual Las capacidades De colaboración Entre empresas Está claro Que es un factor importante Y en el dominio De la técnica No de la técnica De su propio producto Sino de las capacidades De las necesidades Tecnológicas De la administración Conocer los mercados Tecnológicos Que puede afectar A la administración Y las habilidades Para la búsqueda Para las fuentes De financiación Adicionales No solo el CDT Pero en el momento En el que el CDT Deje de financiar O si podemos Conseguir financiación Para realizar Nuestra I más D Por otro lado Mucho mejor Eso no tiene Toda la financiación Que obtengamos Para financiar La parte de I más D Que consigamos Mejor que mejor Lo que os prometí La bibliografía Esta es la guía Que sacó El año pasado El ministerio Para la compra pública Innovadora Innovadora Aquí viene Todas las definiciones De la legislación Todos los Los Pliegos Las recomendaciones Para incluir En los pliegos Dos libros De Cedeti Uno sobre Compra pública Innovadora En biotecnología En la que ya está Bastante actualizada La legislación Yo creo que Fui innovador En su momento De la compra pública En el sector TIC Pero que es Desde el 2008 La publicación De esos dos autores El artículo científico En el que En el que hace Un análisis Bastante completo De aplicar La compra pública Como una medida De fomento De la innovación Desde el lado De la demanda Y una publicación Muy reciente De la Comisión Europea Para implantar La compra pública De la innovación Al sector europeo Estos son más o menos Las tres fuentes Estatal Europea Y científica Que podéis guiaros Para Para saber un poquito más Sobre la La compra pública Innovadora Ideas que Quiero dejaros Que Pues Que es una Una nueva Metodología De compra Que obliga A las administraciones Públicas A gastar Un 3% De su presupuesto En innovación Y en tecnología Con lo cual El gasto público En empresas Del sector Tecnológico En teoría Va a incrementarse Mucho A mí me parece Una buena medida Si se consigue Si se consigue aplicar Digo Si que se consigue Aplicar Por dos razones Por las situaciones Del mercado Actualmente En el que La compra pública De la administración Ha bajado muchísimo Y por otro lado Porque estamos empezando Y la puesta en marcha De estos mecanismos Hasta que Empiece a rodarse Va a ser muy complicada Tanto para las empresas Como para la administración Y para las empresas Que va a ser Una apertura Muy importante De mercados Que van a tener Que tener productos Muy adecuados A la administración Que normalmente No era Para las empresas Del sector tecnológico No era su mercado principal Pero que ahora Puede serlo Y que además Les va a dar La oportunidad De que sea La propia administración La que le financie Y la I más D Antes tenía que ir A otras fuentes Ahora la administración Te puede Te da el mercado Y la I más D Y encima Está poniendo Fuentes de financiación Como son las que está poniendo En marcha el CETI Para que financies I más D Por lo cual Es una doble oportunidad Lo que pasa Que yo ahora mismo La dejaría en potencial Veremos a ver si funciona O Dentro de dos o tres años Las medidas públicas Siempre hay que analizarlas Un poco A posteriori Ahora mismo La estamos poniendo en marcha Veremos si funciona O no funciona ¿De acuerdo? Si queréis Aplausos Aplausos Aplausos